... Homenaje a San Martín, en Mendoza habla el presidente Mauricio Macri. ...tan emotiva y que linda sus palabras, gobernador, porque claramente esos valores que expresó con tanto orgullo como mendocino, por haberlo tenido tan cerca en el corazón, en momentos previos a esa gesta, lo transmitió con mucho amor y con mucho respeto. Y justamente, claramente, él es el gran protagonista que nos metió la semilla de la libertad, pero la libertad no solo en términos de no depender de nadie más, sino la libertad en términos de responsabilidad, de asumir que tenemos que ser nosotros los protagonistas de nuestro destino, esto que les decía a ustedes chicos, que todo el conocimiento que adquieran es lo que los va a acompañar toda la vida, lo que les va a permitir relacionarse con sus afectos, con el resto de la comunidad y hacer su aporte. Y eso es lo que intentó pregonar el general San Martín. Y lo hizo siempre, desde el primer día, amando y transmitiendo ese amor que tenía, no solo por nuestro país, sino por el continente. Y quiero decirles que ustedes van a vivir, chicos, cuando viajen, el profundo respeto y amor que hay por el general San Martín en todos los países latinoamericanos. Y esos valores que lo vimos hace, o lo estamos viendo en estos días, en nuestros representantes olímpicos. Yo, gobernador, con qué orgullo visten y representan a la Argentina y cómo compiten. Y detrás de cada uno de ellos, tenga el éxito que esté teniendo, hay miles y miles de horas de preparación, de estudio, de trabajo, que es la forma en que se consiguen las cosas. Y en eso siempre creyó el general San Martín. Y como decía el gobernador, hoy más que nunca tenemos que estar convencidos que ese es el camino. Y donde él también inculcó a todos, especialmente a su hija, el profundo amor por la verdad, que nos lleva a desarrollar ese elemento tan necesario en una sociedad y que tenemos que potenciar, que es la confianza. Y desde esa unidad, que como también planteó el gobernador, lamentablemente él luchó y al final la vivió en la frustración de no haberlo logrado, exiliado. Y hoy de vuelta, estamos frente a un momento histórico de nuestro país, en el cual nos hemos decidido a encarar un cambio. Pero no es un cambio económico, es un cambio de valores. Estos valores que es el esfuerzo personal, que no es el sacrificio, que es la cultura del trabajo, y en el cual ya hemos empezado a dar pasos muy importantes. Yo les dije en el principio de todo, que íbamos a salir de este cepo que nos tenía atrapados y que no nos iba a permitir crecer. Y lo hicimos. Que íbamos a arreglar nuestros conflictos con el mundo, porque queremos ser parte del mundo, como lo quieren ser nuestros jóvenes, que ya a través de internet lo son todos los días, y lo hicimos. Dijimos que íbamos a ver florecer un país a partir del desarrollo de sus economías regionales, porque queremos una Argentina federal, y por eso sacamos las retenciones, para que cada provincia se pueda desarrollar. Dijimos que íbamos a poner en marcha la obra pública. Y hoy hablábamos con el Gobernador, mientras veníamos para acá, nuevas obras que van a venir a Mendoza importantes, no solo en términos del agua, sino de la generación de energía. Gran problema que enfrentamos hoy. Y dijimos que íbamos a bajar la inflación, que es este perverso impuesto que cobran aquellos gobiernos que no saben administrar, cosas que sí sabe este Gobernador. Y ahí también lo estamos logrando. Entonces en estas horas, en las cuales todos los días se anuncia una nueva inversión, y paso a paso estamos yendo en la dirección que vale la pena, en la dirección del crecimiento, donde tenemos que estar más unidos que nunca, porque lamentablemente hay dirigentes que quieren todos los días poner un palo en la rueda, que quieren que el país no evolucione, que no resuelva sus problemas de fondo, como son la inflación y la falta de energía. Porque como saben ustedes los mendocinos, sin energía no hay futuro, sin energía no se puede crecer, sin energía no hay más agua, que es un elemento central que potencia la producción. Y en ese camino estamos haciendo las cosas que necesitamos hacer, que es volver a tener reglas y capacidades de tener nuestra propia energía. Nos llevará años, sí, cinco o seis años, pero lo importante es que ya comenzamos, y ese camino ya es el camino de la dignidad, el camino de progreso. Por eso hoy acá, en este homenaje, este nuevo homenaje que le hacemos a este patriota, a este ejemplo que hemos tenido, los invito a que sigamos trabajando juntos, más convencidos que nunca, que vamos por el camino correcto. Muchas gracias a todos. Y felicitaciones, Gobernador. De esta manera damos por finalizado este año. En cualquier momento nos reencontramos a través de la Televisión Pública Noticias. Hasta luego. ¡Gracias!